En nuestra opinión, que dista mucho de la opinión de la señora Lúquero, creemos que han sido unas navidades realmente pobres, desorganizadas y que realmente han creado más problemas a los segovianos que querían disfrutar de estas navidades que plantear soluciones a las mismas. Y es verdad que en estas fechas y en esta primera rueda de prensa nos encantaría decir todo lo contrario, que ha sido una navidad llena de ilusión, de espectáculo, de magia para los niños, pero desde luego se ha alejado mucho de lo que debería de ser una navidad para Segovia. Y se dan cuenta los acontecimientos más multitudinarios y a los que más gente acuden, dos de ellos se concentran en estas épocas, en las épocas de la navidad. Uno de ellos es la Tardebuena, que se computó más de 5.000 personas que asistieron a los eventos de la Tardebuena y las 20.000 personas que asistieron a la cabalgata de Reyes. Es decir, estamos viendo que los segovianos sí que tienen ganas de Navidad, pero que su gobierno municipal no está a la altura de lo que los segovianos esperan cuando salen a la calle en masa y salen a la calle para disfrutar de esta Navidad. Gracias por ver el video.